Algunos por ahí nos quieren detener Pero sabemos bien dónde están nuestros pies Cometimos errores más de una vez Y seguimos aprendiendo después de caer Duro como diamante, real con toda mi gente Dicen que soy arrogante, puro farsante Que siempre miento, que nunca lograría tanto De la ceniza me levanto Y yo les demuestro con hechos que A su show le dimos finish, finish, yeah Ahora somos el Team Fenix, Fenix, yeah Su teatro se acabó, querían pararnos Pero ya les dimos finish, finish, yeah A su show le dimos finish, finish, yeah Ahora somos el Team Fenix, Fenix, yeah Y su teatro se acabó, querían pararnos Pero ya les dimos finish, 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 finish Me acusan de ser muy tóxico, que soy un gamer metiche Que soy una div inventada, escandalosa, no hay quien me quite Que no soy bueno para Kevin, que de su amor no soy digno Ustedes digan lo que quieran, que con nada me empacan el brillo Dicen que somos pareja porque ser gay se puso de moda Gente de doble moral diciendo que me acosté con Pantoja Tienen muy poco cerebro, pero muy grande la boca Cuando todo salió a la luz, terminaron quedando en la sombra Falsa e hipócrita, que me hago la víctima Que su grito no hay fresa, no me importan críticas Que Lucas no me quiso y la relación fue falsa La más fea del Team, la que con todos es volada Que se invaden mi vida, nunca iba a lograr nada Y ahora les doy boom boom directo a su cara Que se invaden mi vida, nunca iba a lograr nada Y ahora les doy boom boom directo a su cara Su teatro se acabó, querían pararnos Pero ya les dimos finish, 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 finish Según soy balsa malcriada y que utilice a Leo Que soy una güera albana que no tengo talento Hable, hable de mí, que no me importa, estoy bien Sus palabras no me provocan Que vivo dormida y que siempre lloro Aunque me critiquen yo sigo a mi modo Aunque me tiren nunca me detendré No pierdan tiempo en criticarme otra vez De mi siempre hablan de más, que soy un perata Que no tengo nada natural, ni nalga, ni teta real Que parezco un hombre que soy un travesito, también femina Al nene mal creado le digo bye, así de fácil Si no les gusta mi voz, pues aguanta, no tengo otra Dense cuenta, yo soy única, aunque me tachan de tóxica Me quima la blada, les gusta traerme en boca Parece que les encantó, pues no se sabe en otra A su chulo le dimos finish, finish, yeah Ahora somos el team Fenix, Fenix, yeah Su tacro se acabó, querían pararnos Pero ya les dimos finish, finish, yeah A su chulo le dimos finish, finish, yeah Ahora somos el team Fenix, Fenix, yeah Su tacro se acabó, querían pararnos Pero ya les dimos finish, 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 finish Alex Flores, J.D. Pantoja, ma Kevin Nacho, take Y hace que se creía adiós Ahora le besamos Adiós Chao, chao Space Beach, M.K.N.L.B.T. Dímelo Elvis, The Jungle, Frank Sata Marpeople Boney Bar kennen Marce Bar Bar